Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Solo un día duró el descenso de nuevos contagios de coronavirus en la entidad. Este martes se reportaron 758 nuevos casos del virus. En la actualización diaria de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, ubique a estos nuevos pacientes en 42 municipios, predominando en aquellos con mayor población. Tan solo la ciudad de León registró 185 contagios más. De forma general, los casos con el virus activo son 4.843 que pueden contagiar, mientras que en investigación se mantienen 1.229 en espera de su resultado. Por otro lado, aquellos que ya se recuperaron a lo largo de la pandemia son 142.300. Las defunciones subieron hasta 34 pérdidas más a causa del virus, siendo Celaya, Dolores, Hidalgo, León y Salvatierra los que registraron más defunciones, con cuatro cada uno. Entre las víctimas se reporta un joven de 23 años, originario de Celaya, que no se encontraba vacunado, pues este sector de población aún no tiene acceso a ninguna dosis. Suman así un total de 11.860 defunciones en esta contingencia sanitaria. Las intensas lluvias ocasionaron un escurrimiento y la creciente del río El Pueblito, así como el río Querétaro y un severo encharcamiento en la autopista Querétaro-Celaya, justo en los límites con Apacio del Alto. El desbordamiento de ambos ríos ocasionó charcos de hasta 30 centímetros sobre el kilómetro 8, donde si bien los tractocamiones no tenían complicaciones para circular, sí los autos compactos. De ahí que la Guardia Nacional División Caminos tomó la decisión de desviar el tránsito por la carretera paramericana por algunas horas hasta que se consiguiera el desfogue de los ríos y se redujera la acumulación de agua. De acuerdo con las autoridades, estimaron que el agua acumulada sobre la autopista provenía en un 30% del río Querétaro y un 70% del río El Pueblito, sin que hasta el momento se tengan reportados accidentes o daños a unidades. La autopista Querétaro-Celaya no se cerraba desde el 2003, cuando debido a las lluvias y desbordes del río Querétaro, el agua alcanzó hasta los 60 centímetros. En una ceremonia a la que acudieron amigos y familiares, la comunidad LGBTIQ+, le dio el último adiós a Devani Cardiel, reina de belleza trans en Guanajuato. La ceremonia se celebró en la terraza del Panteón San Nicolás, en León, y muchos de sus seres queridos la recordaron como una persona altruista, además de ser activa por los derechos humanos. Ignacio Felipe Medina, amigo y casi hermano de Devani, exigió que la autoridad no deje impune su asesinato, como muchos otros que hay en Guanajuato. Comentó que convivió con ella desde hace más de 30 años. Aseguró además que Devani no tenía problemas con nadie y se dedicaba a su negocio de estética. El pasado domingo, casi a las 8 de la noche, un grupo de hombres llegó a la estética de Devani, ubicada en la colonia Paseos del Molino, y le dispararon en cuatro ocasiones. Chaca todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti.